La peñita que está sentada, está fumando ahí para adentro ya. Nosotros necesitemos una mica de ánimo, porque si no, la luna no se va a hacer. Mira, nosotros somos la peña que yo en el estudio. Aquí está, aquí que no falte el prima, no nos hace falta ninguna excusa, va a deber. Es que sería lo lucrativo, prefieren desplomar al pueblo, porque es más fácil y divertido. Encima que te están violando, están pagando todo el preservativo. Mi rap es agresivo, siempre dice el mismo feeling, es que yo no soy la puta, hello, baby. Y esto no es funk, todo es mi hijo de puta, y sin photoshop, en el hip hop. Estamos jerarquizados y bien organizados, sin miedo al paredón. Tengo la misma novia que un caballero de la letra. El negro me vuelve más fero y me aparta no en el norte. Dos años te curten, en años te parten, pierdes el confort y no sabes ni comportarte. Y lo busco en línea recta y mantengo un ritmo. Parece que a Medusa le encantan mis ojos, me pide que evite su mirada en el reflejo. Yo digo lo que pienso y que me veo flojo y me brinda un vaso del beso horror a viejo. Bajo el bumba parece que resuena calma. La bahía de mis sombras solo aparece al alba. Creo que será mejor esperar a la tumba. Que no sea solo el rap lo que me alumbra. Ahogado entre el humo de un joy, no tengo oxígeno. No, 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 no. Think in the world to the clean personality. Milita I'm sorry I destroy the society. Will it be the murder? This is the reality. Call my bones a sexy killer. Will my body a check out for tequila? Now the problem is my gorilla. Run into the gate of fire. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!